Nos encontramos en la Institución Educativa 534 del Distrito de Lurín. PRONIET, a través de la Unidad Gerencial de Mantenimiento, ha trabajado en la mejora de sus instalaciones para beneficio de sus 296 estudiantes. Esta intervención ha tenido por objeto el acondicionamiento integral de los servicios higiénicos de la Institución Educativa. Hemos puesto baños de discapacitados. Hemos intervenido de forma integral el baño de niños, baño de niñas y el baño de profesores. También hemos instalado un lavatorio de manos en el patio de ingreso. Luego hemos puesto tanques elevados para que abastezcan los dos servicios higiénicos, tanto de niñas como de profesores. Hemos instalado también los tableros de distribución eléctrico, cambiando toda la red que cumplen con el Código Nacional Eléctrico. Hubo una coordinación permanente para resolver alguna necesidad, algún apoyo de nuestra institución educativa. Ahora los servicios higiénicos están siendo utilizados por las niñas y los niños con mucha alegría, porque ahora ya tenemos capacidad de los servicios para todos los niños y niñas. Nuestros trabajos han sido concluidos. Ahora los niños y niñas de la Institución Educativa 534 cuentan con instalaciones renovadas que les permitirá tener una mejor calidad educativa. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú